Querida amiga, ¿cómo estás? Bueno. Bueno. ¿Laurita? Buenito, estoy hablando, Laure. Ok. Bueno. Laurita, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal, Leti? Buenas tardes. Se murió el teléfono. Sí, no te preocupes. Ahorita voy a don Eduardo. No alcancé a saludarlo, pero me encanta, me encanta que estén juntos y que nos compartas estas recetas tan deliciosas y les estaba platicando de la delicia de chocolate que me regalaste el día que me invitaron a desayunar que todavía me lo estoy saboreando con ganas de que me hubiera durado un año. Qué lástima que no se pueden traer muchos. Era lo que decía, ojalá hubiera sido una cajota, ¿verdad? Pero bueno, no se puede viajar con tanta cosa, con tanto peso y aparte imagínate, entre tanta gente conocida y querida, no hombre, pues no se puede tampoco, hace falta un barril de dólares. Exactamente. Amiga, ¿qué receta nos vas a compartir de primera intención? Ahora voy a compartirles el pollo pibil. Mmm, delicioso. Pues nos vamos a ir al sur de la república para luego irnos al sur del continente, ¿verdad? Claro, así es. Me encanta la idea. Pues empezamos con el pollo pibil. ¿Qué necesitamos? Un kilo de pollo sin hueso y sin piel. Un kilo de pollo sin hueso y sin piel. En cubos. En cubos. Una tableta de achiote de 110 gramos. Una tableta de achiote de 110 gramos. Que, que en Estados Unidos ya la venden mucho y, y el, el peso es de 3.92 onzas. Ok. 3.92 onzas. Dos naranjas agrias, el jugo de dos naranjas agrias. Que en nuestra ciudad, en cualquier esquina, algunas, los árboles están cargadísimos ahorita. Ahorita hay mucha. Muchísimas. Y, y si no consiguen en su ciudad, este, naranja agria, dos naranjas normales y el jugo de un limón. Perfecto. Dos chiles anchos, sin semillas. Dos chiles anchos limpios, sin semillas. Una taza de agua caliente. Una taza de agua caliente. Un cuarto de pieza de cebolla. Un cuarto de pieza de cebolla. Un diente de ajo. Un diente de ajo. Y una cucharada de sal. Y una cucharada de sal. Perfecto. ¿Repetimos ingredientes, Laurita, por favor? Claro que sí. Un kilo de pollo, sin hueso y sin piel, en cubos. Una tableta de achiote de 110 gramos. Dos, el jugo de dos naranjas agrias. O dos naranjas normales y un limón. Ajá. Dos chiles anchos, sin semillas. Una taza de agua caliente. Sí. Un cuarto de pieza de cebolla. Sí. Un diente de ajo. Y una cucharada de sal. Perfectamente. Son todos los ingredientes súper sencillos. Sí. Que los podemos conseguir en cualquier supermercado. Claro, así es. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a remojar los chiles anchos en la taza de agua caliente durante 20 minutos. Eso lo podemos hacer ya desde antes. Sí. Vamos a licuar con la cebolla, con todo y su agua de los chiles, vamos a licuar con la cebolla, el ajo, el achiote, la sal y el jugo de naranja. Con esto vamos a poner a marinar el pollo por una media hora más o menos. Sí. Después lo ponemos en un refractario y lo vamos a cocinar tapado cinco minutos. Ok. Lo revolvemos, lo cocinamos otros cinco minutos. Tapado. Tapado. Volvemos a revolver y por último dos minutos más. Perfecto. ¿Y esto? Todo y pues lo podemos servir con tortillitas, con frijoles refritos, con arroz blanco. Nos queda toda la comida lista. En 12 minutos tenemos nuestra cochinita pibil porque digo, igual que en la cocina y en la estufa normal, tenemos que marinar el pollo, tenemos que hacer el adobito, eso no lo tomamos en cuenta. Lo que es la cocción de nuestro guiso en sí, en 12 minutos está listo con todo el sabor de lo que es el pibil. Y fíjate que estoy viendo en tu receta la adición de los chiles anchos que todavía nos aporta más sabor. Exactamente. Más sabor, más color y una textura mejor. Sí, más espesita, ¿verdad? Sí, así es. Muy rico, sabes que lo voy a hacer porque me gateó mucho esta receta, me late mucho y ahorita mi árbol está que no sé qué hacer con tanta naranja y luego me pesa tirarlas o se van cayendo y pasan los coches y las aplastan. Entonces digo, ¿quién quiere hacer agua fresca de naranja agria? Yo les traigo. Ay, sí, es deliciosa. Es también muy buena. Entonces, pues muchísimas gracias por esta receta que es rápida, fácil, hasta cierto punto económica. Sí. Porque digo, sal, ajo, cebolla, agua, chiles anchos, el jugo de naranja agria que le timbras a cualquier vecina que tenga un árbol si no tienes tú. Eso sí, fíjate, Laurita, el tener ese detalle y esa cortesía de pedir las cosas, no porque estén en la calle. No. No, robarse las naranjas, aunque sea, digo, hay veces que dices, bueno, paso y ahí se están pudriendo, no líanse, tener esa cortesía. Ahora, si timbras y no te abre nadie, pues tómalas, pero que tú te quedes con la conciencia tranquila de que lo haces, ¿verdad, amiga? Sí, sí, así es. Pues muchísimas gracias, no se vayan porque Laurita de Campos se queda con nosotros para compartirnos esta experiencia de vida tan maravillosa, de haber visitado un país tan hermoso como es Perú y transformar una receta deliciosa también como el ceviche peruano adaptado a esta cocina que nosotros los tapatíos y todos los habitantes del mundo podemos hacer. No se vayan, seguimos con Laura de Campos en su sección de Microondas.